¿Vas a comer más? Alguna tontería más. El rollo ya me he quitado la gula. Pero no mucho ha repetido ya. Pero eran de otro sitio. ¿Y qué tal? Mal. El Lucky 13 abre 24 horas. ¿Y si de esto voy a comer tres sándwiches de dos ahora? Claro. No sé ni para qué se apunto, pero... Joder, que he escomido. Un montón. El batido. Me molan estas asas. ¿Esto existe en España? Solo lo he visto aquí. Nos llevan años de ventaja. Esto nunca lo he probado. La leche es súper dulce y la regaliz medio amarga. Muy guapa. Y una paja más grande que... Vamos a hacer un reto de leche. Muy bien, reto superado. Los tres sándwiches de cabello de ángel. Las dos tostadas con queso. Me da tiempo a comerme una tarta. Ah, un pedazo de tarta. Esperando ya. Muy buena. Mis tostadas están casi. Estas tostadas... Menos de dos euros de ajo y queso. Los churros. Sin amor. Me los he pillado con canela. Con canela. ¡Canela! Muy bueno. Los churros. Gracias por ver el video. La productora Mandel Versus Fu ha declarado que si recauda 750 likes con su último estreno, pondrá fin a la saga de los mercados con un último episodio. Dedicado a los bichos, devolvemos la conexión a nuestro reportero gordo putas. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo te lleváis? Nos encontramos en el mercado de Silva Expo. Vamos para dentro. Los dos conos. Tiene buena pinta. ¿Cómo se come? El otro era de cerdo y que va un poquito, o sea, que de puta madre. Este es de pollo. Pero está complicado comérselo, ¿eh? Supongo que la gente normal lo vacía un poco. Están buenos, ¿vale? Eso sí, se acaban enseguida, ¿eh? Aquí voy a hacer una masacre, ya te lo digo yo. ¡Savica! Todo esto que habéis visto me ha costado unos dos euros. Súper tiernos. Están calentitos y todo. Estos donuts de los mejores que he probado nunca, de verdad. es de mi vida favorita. Es de bollería. Wow. Me he regalado uno del pollo, que majos. Thank you. Sabe como el cabello de Angel. Este azul ni idea tampoco, pero está buenísima. De los mejores donuts que he probado en mi vida. ¿Cómo se nota cuando está recién hecho? O sea, bestial. Me cuesta creer que me haya costado dos paros todo eso. Luego aquí unas ocho o nueve piezas de bollería. Para movidas. Esto parece de coco. Esto es como una mezcla entre polo, cupcake y el papel. Creo que está fingido y me la voy a jugar. Creo que se come. No, es papel. Más movidas de estas para comparar con el otro sitio. Vale, eso está bueno. Sentad, sentad. Hace un unboxing. El helado este. Me he pedido mango, yogur de fresa y yogur de moras. Cuesta un euro. Cuesta un euro. Cuesta un euro. Pues muy bien. ¿Qué pasa, pica a los bambinos? ¿Qué pasa, pica a los bambinos? Yo voy a decir que no pico un dulce más. No. Barba de dragón. ¿Se llama así? Bueno, en mi cabeza era pelo de mi cordio. Es de uva. ¿A qué saben las axilas de dinosaurio? Es un color de azúcar en otro formato. Zumo de naranja natural con un poco de azúcar. ¿Cuánto penas? Proba. Como naranja buena pero luego se le zula, ¿oy? Sí, sí. Te peta la avena y todo. Me he pillado un crepe de plátano. Quizás sea lo más sano que he comido hoy. ¿Dónde está entrando el hambre ahora? Vamos a por una hamburguesa de postre. Hamburguesa o pizza. Las dos cosas. Hacía muchos años que no había una pizza tan pequeña. En las películas, quizás. ¿Estoy un plazo? No. Estoy así... Roberta. Mira, prueba el pequeñito. ¡Buah! Roberta haciendo el reto aquí ya. ¡Mmm! ¡Chao buena! Pizza de salchicha Thai. Último. ¡Sisi! Ahora sí que me está entrando el hambre. ¿No te ha pasado nunca? Te picoteas un poco y te entra el hambre. Unas patatones. ¿Quieres? Unas patatas. Unas patatas. Bueno... Unas para ti. Unas hamburguesas. ¡No! ¡Ay! Bueno... Yo la voy a pillar para él, pero si no la quiere. Un par de hamburguesas de un euro y pico. Estábamos dudando si pillar pizza o hamburguesa. De ternera con queso Llevado frito Qué buena Hasta la próxima chavales Chau